No olvides comprar tu delicioso cartel de bocán Guanajuato, específicamente en la Universidad de Guanajuato Una construcción en verdad imponente para mí Muy bonita, muy hermosa Vamos a subir Lo que me explicaron es que esta universidad Alberga tanto nivel primario Que es este Nivel secundario, medio superior y nivel superior Que son las secciones que están al frente Muy bonita construcción Muy detallada, muy perfecta Voy a subir más Quien sabe que evento hay y no puede entrar Qué hermosa construcción Muy bonito lugar El primer lugar que visito aquí en Guanajuato Voy a seguir checando qué más cosas bonitas hay Oye, que es mi cumpleaños Bueno, no sé cuándo voy a subir el video Pero es el día 11 de noviembre Bueno, pues vamos a investigar qué más cosas bonitas hay aquí en Guanajuato ¡Gracias! 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 La iglesia es la iglesia, la iglesia es la de todos lados, ¿por qué? ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? La iglesia es la de todos lados, ¿por qué? Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, que era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es valer. Yo tengo color y reina, y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Fuerte el aplauso! Definitivamente, esta noche, damos por hecho que ganaron las chicas. Las chicas con mayas. Pero bueno, a continuación todos ustedes, señoritas, por favor, se van. Bueno, lo que van a hacer ahorita los chavos, es una dinámica que tiene instituida como parte de la estudiantina. Van a sorprender a todas sus novias, sus esposas, sus amantes, regalándoles un ramo de flores. Esto se supone que es una sorpresa. Compraron flores y ahorita como sorpresa, reiterando, van a regalar flores a las chavas. Obviamente la estudiantina los acompañará con unas canciones. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Miren las flores de sorpresa. ¡Fuerte el aplauso! ¡Oh, oh! Y hoy vienen dispuestos a todos, quieren declarar de su amor, así que lo único que les pido es que guarden silencio, escuchen lo importante, por supuesto, se dejen enamorar por estos encuestos caballeros, ¿ok? Y si porque te quiero, vida mía, quieres que te quiera más, tres cosas hay en esta vida que tú conmigo no harás, quererte como te quiero, amarte como verás, y serte fiel hasta la muerte, y serte fiel hasta la muerte, y olvidarte vida mía, olvidarte jamás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!